Música Hey amigo, me interesa el celular homi Que tal de camarita Parce, en blanco y negro no mas Y memoria Con dos fóticos se llena Y para llamar que, la señal No, salgo de la casa y se va la señal No coge ni señal Colombia Que coge en todas partes Y la pila que, parce Tiene que andar con el cargador y el cable Para todos lados, mejor dicho, sabe que Busca aquí un teléfono fijo Uy no, parce, es la buena Ema, coño, como vas a venderle un celular así Dome Ville pues, pílleme a mi Yo se lo vendo y que pille como es la vuelta Barato, lo último en Guadalajara Con el Spiderman y todo La cámara que tal Parce, esto graba en 8K En lo que sigue, 4K Full de todo, muy buena Memoria, 500 GB De memoria Cucho Ah, que nota Y que, para llamadas, señal Todo que Eso coge llamadas hasta debajo del lago Usted mete a cualquier túnel Y eso le coge la llamada Cucho Eso es cuanto vale pues Se lo va a dar en 600 mil pesos Y que de una 600 está muy barato Uy Cucho Que pena con usted Pero sabe que No, este celular tan bueno Yo ya no lo vendo Cucho Y que Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo...